Y hola chicos estamos acá en otro video más, soy Nick Strange y en este video vengo a hablarles sobre, sobre nada, no vengo a hablar sobre nada, vengo a reaccionar a un nuevo capítulo de What If, a un nuevo capítulo de What If, no sé, esta vez sobre Doctor Strange, literalmente uno de los capítulos que más esperaba, este y el de Spider-Man. Vamos, vamos a ver qué onda, si ven que medio me encorvo para abajo es porque tengo dolores de columna, brother, por esta razón, What If, What If, me sirve esa intro, me sirve. Muere ella, no me la conté, Iner, oh muere ella, ok, por eso lo de Doctor Strange así todo oscuro. Ok, 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 se vio todo más o menos igual. No, vamos a viajar en el tiempo. Me sirve la animación, me sirve. Lo mismo. No. No. No, siempre pasa algo. No la va a buscar. No. No. Amigo, rezad. Rezad. No. No. Here we go. Oh. 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 Is she worth the pain? Every moment of it. Love can break more than your heart. It can shatter your mind. Ok. Oh, me sirve, me sirve. Me sirve. No. No. Sería épico, sería épico ver a este Doctor Strange, Mephisto. Sería, sería épico ver a este Doctor Strange en el UCM, o sea, en las películas. En carne y hueso, sería épico ver a este Doctor Strange en carne y hueso. No. No, casi se da cuenta que está ahí. Me encanta eso. Ok, ahora sí que va a ser re contra, re poderoso. No me jodas. ¿Comor? ¿Comor? Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. En este capítulo aparecen dos Doctor Strange. Doctor Strange y otro Doctor Strange. Un Spider-Man y otro Spider-Man y otro Spider-Man. Spider-Verse confirmado. Ok. Mirá, wow. Ok. Fíjense cómo son las mismas personas y aún así cambian tanto. Hay que tener en cuenta todo lo que vemos acá porque nos puede servir para... ...próximas cuestiones de multiverso en el UCM. En las películas. Es épico ver pelear a dos Doctor Strange. Esto, ew, quédense tranquilos que esto lo vamos a ver con otros personajes en el UCM en el futuro. En las películas. Vamos a ver a dos versiones de un mismo personaje peleando entre sí, estoy seguro. No solamente. Esto es el inicio. Doctor Strange vs Doctor Strange es el inicio. La capa. No. 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 Oh, what? You, you can stop this. Please fix this. Oh, no. 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 ¡No! ¡Qué épico! ¡Qué épico que hablaran ellos dos! ¡Wow! Destruyó todo el universo Todo ese universo Para mí, para mí lejos Lejos, para mí este es el mejor capítulo De verdad, de verdad Para mí lejos, este es el mejor capítulo ¡Me encantó! ¡Me encantó! Me encantó que hayan demostrado la destrucción de todo un universo Eso me encantó Porque siempre amagan a destruir universos pero nunca lo destruyen Me encantó la destrucción de esa realidad De ese universo Algo que me interesa mucho de este capítulo Es que se puede relacionar fácilmente a todo lo que va a suceder En el futuro del UCM Y capaz que eso lo comenté en algún análisis que haga A algún tráiler o algo de Spider-Man No Way Home O Doctor Strange 2 Porque yo creo que puede llegar a haber alguna que otra conexión Pero bueno, espero que les haya gustado este video Si les gustó no olvides darle un like Les dejo el video anterior, perdón que subí este video un poquito tarde Pero bueno, vi el capítulo bastante tarde la verdad Ahora sí, nos vemos en el próximo video Un beso en la nalga Un beso en la nalga Bye